Muchas gracias, director. Teniendo esto en cuenta, le quiero preguntar, ¿cuáles son los desafíos más importantes que usted cree que se enfrentan países como Colombia al momento de utilizar los resultados de PISA para generar políticas públicas o alistar a los estudiantes para la siguiente ronda de exámenes? Bueno, creo que hay varias dimensiones. Una dimensión está en el corazón de lo que ocurre en el salón de clase y lo que vemos es que los estudiantes en Colombia gastan mucho tiempo para hacer reproducción del contenido y tienen muy poco tiempo para aplicar el contexto, hacer el experimento, más allá de escuchar las instrucciones del experimento. Entonces, yo hablaría de lecciones más experienciales, más prácticas, algunas cosas que son muy importantes para el éxito en PISA. Las tareas en PISA a menudo le piden a los estudiantes que demuestren ciertas cosas, que intenten, que prueben, no solo que repitan como loros, porque algunas de las cosas que sabemos en el mundo que son fáciles de enseñar y fáciles de evaluar, también son difíciles de poner en el entorno digital. Es decir, el trabajo ya no lo recompensa uno solo por lo que sabe, el mundo lo recompensa por lo que puede hacer también. Entonces, es muy importante poner este énfasis también en el hacer en el salón de clase. Otro punto que quiero resaltar es prestar más atención al alineamiento de los recursos con las necesidades, asegurar que los grandes maestros enseñen a aquellos estudiantes que lo necesitan más. Y en una escuela, en un entorno desfavorecido, que los maestros tengan una mejor comprensión de cuáles son las necesidades de los estudiantes a nivel individual, sus necesidades cognitivas, sociales, emocionales. Y eso puede ser un desafío para algunas de las organizaciones. En el momento, los maestros colombianos no tienen tanto tiempo para cosas más allá de la enseñanza. Entonces, hay que brindarles un poco más de tiempo para que entiendan quiénes son sus estudiantes, quiénes quieren convertirse, cómo los puedo acompañar en este viaje personal. Y eso es algo que vemos en todo el mundo, pero también es algo que vemos que puede generar mejores resultados de aprendizaje. En Colombia hay un gran volumen de aprendizaje en el salón de clase, pero para mejorar la experiencia y las conexiones sociales entre estudiantes y maestros, esto podría ayudar a generar una dinámica en la cual estudiantes de entornos desfavorecidos puedan tener mejores resultados.